Se categorizaron los rostros de prensa, los animadores de televisión, las figuras emergentes, actores, actrices y también, por supuesto, todo lo que va en alza, las tendencias, etc. Esta muestra se desarrolló a través de una encuesta telefónica que llamó vía web y de manera presencial, perdón, a 1.200 chilenos mayores de 15 años de los segmentos socioeconómicos C1, C2, C3 y D de todo el país. A ellos se les mostraron imágenes de 151 figuras de la televisión chilena y a todos los actores que protagonizaron y coprotagonizaron teleseries y series nacionales emitidas desde enero a diciembre del 2015. Oye, chiquillos, dentro de esto hay, por supuesto, algunas grandes novedades como las figuras emergentes del área de la conducción, como en el caso de la sorpresa positiva que señalan aquí de Pancho Saavedra, quienes lo califican como una persona que llamó poderosamente la atención durante el año pasado. Pancho Saavedra, que no es menor, que él nunca había aparecido en la encuesta. Nunca había aparecido en la encuesta. Y aparece como mejor animador en el cuarto lugar. Me parece excelente. Ahora, es interesante porque quienes aparecen finalmente depende de los canales también. O sea, quiere decir que Canal 13 lo está potenciando a él. Exactamente. Eso se vio durante el año. Bueno, ¿quién es el animador del año? Adivinan buenos adivinadores. ¿Quién es el animador del año? Lucho Jara. Lucho Jara, Ale, correcta la respuesta. Primer lugar, Luis Jara. Segundo lugar, Emilio Sutherland. Emilio Sutherland, segundo lugar. Sí, igual, ¿no? Superando incluso a Martín Cárcamo, que está en la tercera posición. En el cuarto lugar de los mejores animadores está Pancho Saavedra. En el quinto, Eduardo Fuentes. El Quique Morandé. En el séptimo, Cristian Sánchez y Federico Sánchez. El del cable, exactamente. En el noveno lugar, nuestro Ignacio Franzani. ¡Eso! ¡Aplausos para Ignacio Franzani! ¡Bravo! Y en el séptimo lugar, Marcelo Comparini. Espérenme ahí porque tengo una pregunta para ustedes. ¿Y en el once? ¿Quién sale el número once? En el número once, Álvaro Escobar y Jean-Philippe Cretón. Es que es animador en masculino. Aquí la noticia, a mi juicio, es que Tío Emilio desplazó a Martín como mejor animador. ¿Qué opinan? ¡Ándate, cabritos! Valdo, ¿tu opinión? Bueno, pues tiene que ver también con esto. Mira, mira, a propósito estamos hablando de lo de León Murillo, de Rodríguez González, lo populista. En fin y al cabo, el Tío Emilio ha sido como nuestro vigilante del año. Ha sido la persona que nos ha sacado, nos ha enmascarado los chanchullos que nos hacían los pequeños, porque al fin y al cabo, como que el Tío Emilio investigaba y siempre la gente alegaba con el suelo de trampa que estaban molestando a los pequeños delincuentes, ¿no? Estos pequeños delincuentes, los estacionamientos, los que nos hacen daño, pero de una manera más como esto, hormiga. Mira, me parece bien, me parece bien, me cae bien en Tío Emilio, tiene buena empatía con la gente, tiene buena llegada, es gran amigo, nosotros participamos alguna vez también en su propia trampa, en el programa de él, así que me parece increíble, positivo, eso tiene que ser mucho con la gente. Te puedo hacer una pregunta, ¿es animador Emilio Saderland? Ay. ¿Es un animador? Pero estamos evaluando rostros televisivos. No, animador. Anim, categoría, animadores. Es que ahí es donde está. Yo no sé si es un delincuente que participaste en su programa. ¿Cómo? ¿Tú como el delincuente que participaste en su programa? Yo no fui a hablar delincuente, Jaime, pero acá voy a decir que voy a atrapar a delincuentes. Fue cómplice. Yo ayudé a atrapar. ¿De verdad? Fui cómplice de Tío Emilio en su primera temporada, el programa que marcó 40. Es más, después salió con Tío Emilio después de ese capítulo. Sí, salió con Tío Emilio. Fue pareja de Emilio Saderland. Fue pareja de... No, no, mentira, no. No estoy entendiendo nada. Ah, esto es covito, perdón. Quería retomar la pregunta que les planteo a todos ustedes porque a mi imagen, Emilio Saderland es talentoso, gran periodista, todo lo que quieran, pero no es un animador. Yo creo que está mal que... Entonces, no me calza mucho en el listado de los animadores. Para mí, Emilio se acerca más bien a un conductor de un espacio que hace las continuidades. Él las presenta. No, le estoy quitando mérito, Alejandra, pero para mí no es un animador o no es la imagen que yo tengo de un animador. ¿Qué tal me cambió? No lo sé. Es que ahí es donde yo no estoy, no concuerdo contigo y también se suma, esto aparece, ¿no es cierto? Tú consideres que es animador. Que hace todos los años esta encuesta. Y hoy día, además, la tercera, yo creo que un poco previendo lo que iba a pasar en el diario de la competencia, digamos, trae un artículo que no lo voy a mostrar porque está todo manchado. Un poquito de partida, que dice, crisis de animadores, el rol que ha perdido relevancia en la televisión local. Local. Y hace como un reportaje bastante extenso de dos páginas sobre cómo han ido cobrando cada vez menos relevancia el animador y en el rol en que tú lo estás poniendo. Porque básicamente, ¿qué es un animador? Para mí es alguien que está a cargo de un programa, de la conducción de un programa. Eso es un animador. Y en este caso, entonces, podríamos decir que Emilio Sáderland es el animador del tipo de programas que más sintonía tienen en televisión. ¿Y cuáles son esos tipos de programas? Los programas en que se encuentra personas, ¿no es cierto? Programas como que finalmente la figura del animador es una especie como de continuidad. Pero en el caso de Emilio Sáderland, a eso súmale que él no solo es continuidad. Él es parte. Es parte de la acción. Él va y a... Como periodista. No, y él se enfrenta a los delincuentes. Él es el que va al tiroteo. Él es el que está en el verdadero Chile. No está en el estudio. Él es el que está en la población donde la señora le dice, oye, ¿sabéis que aquí iban a venir? Y da lo mismo quien tiene la culpa o no, digamos. Pero efectivamente, él está entre medio del tiroteo con un casco protegiendo a una niña de cuatro años. Pero ¿será también ese morbo José Miguel el que los puso, por lo menos en uno de los últimos capítulos, se acuerdan, tan bullado y casi perdió la vida, que le llevaron a la noticia, al matinal, nosotros lo hablamos. ¿Será también ese rol medio morboso de alguien que está al límite entre lo prohibido, lo permitido, la delincuencia? Claro, pero lo que pasa es que ese rol morboso... Respóndeme después de leer la invitación para conversar en el Twitter, José Miguel. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es para ti el mejor rostro hombre, después vamos a hablar de las mujeres, de la tele? Intrusos, nos lanzamos. Ya mira, tú hablas como de si el morbo te puede ayudar, claramente el morbo es algo que levanta un programa, pero si no lo realizas bien te puede jugar en contra. ¿Sabes qué? Esto a mí me da un poco la razón en lo que yo he tratado de decir mucho acá. Yo creo que ya se acabó el animador genérico y lo que tú necesitas, es más, yo creo que afuera en otros países ni siquiera se habla de conductor o animador, se habla de anfitrión. Creo que tanto Pancho Saavedra como Emilio Saderland no solo son anfitriones, sino que lo que yo vengo diciendo son productores ejecutivos de su programa. Y eso implica que cuando tú eres productor ejecutivo de tu programa, tú mandas, tú tienes tu propia voz y es algo que yo acuñaría como puedes hacer televisión de autor y lo que la gente quiere ver es un punto de vista de una persona. Si no, te transformas, y creo que es uno de los casos más penosos de la televisión lo que está pasando con Claudia Conserva. Claudia Conserva está haciendo enganches de un reality donde está perdida en sus propios énfasis. No está preocupada de tener una voz, no está preocupada de decir algo, está preocupada de las manos, de abrir los ojos. Y por otro lado ves a Pancho Saavedra que le está contando su historia. A Emilio Saderland contándote su historia. Los Julián, todos estos que les hacen el programa y que solo se ponen a repetir lo que les dicen, se van para afuera porque la gente ya quiere ver. ¿Cómo explica que Claudia Conserva sea quinta? Sí, quinta, por sobre Carla Constant, por sobre Carolina de Mora, por sobre Francisca García Urión. De la misma manera que me explico, bueno, es que mira, hablando de la encuesta, acordémonos que Michelle Bachelet salió con un 80% de aprobación en su primer gobierno. O sea, las encuestas no quieren decir nada. Son una foto del momento. Yo no sé cómo saldría Claudia Conserva después de... Y de cómo se hacen las preguntas también, ¿sabemos? Sí o no, Roberto. Roberto, ¿qué opinas tú de estos resultados que hemos estado planteando? Es que de verdad estaba escuchando y estaba pensando lo mismo que plantear Ale. Es que cómo le hicieron la pregunta a la gente. Porque lo que dice Guavuito no es menor. Es cierto, Emilio Saderland no es un animador. Michael, por favor. Ah, perdón. Michael, perdón. Guio, Michael. Guio, Michael. Ex-Guavuito le gusta que le digan ahora porque se dejaron algo. Mira, de hecho, con el canal estamos haciendo un trabajo de... Pero está bien, está bien. Entonces, claro, me parece... ¿Cómo se planteó la pregunta? Quizá la pregunta fue, no sé, ¿cuál es el rostro que más quiere de la televisión? Algo así, creo yo, no sé. Yo considero, Jenny, de que... Yo creo que los formatos son importantes en esta pasada. Y yo no le... Muy por el contrario. Cero restarle mérito. A mí me encanta el tío Emilio. Me encanta cómo lo hace Francisco Sader en el horario prime, en fin de semana. Me parece que... Como que yo ni siquiera trabajo con él en el mismo canal. Y me llega como si es de la televisión. Y la gente me habla. ¡Ay, que me encanta cómo lo hace este niño! Lo conoce, qué sé yo. Y yo creo que... ¡Pobre! No, pero ¿sabes qué? De verdad. Y me gusta, me gusta. Porque sin querer, igual uno le toma el pulso a la gente, ¿cachai? Más allá de la pega de uno. Entonces, yo creo que los formatos acá pasan también a tener un rol importante. Antiprotagónico. Realmente. Muy de acuerdo con eso. Sí, porque en el fondo ellos son buenos comunitarios. Francisco Saavedra... ¿Y cómo te explicas entonces formatos? Francisco, déjame terminar el punto. Francisco Saavedra, por ejemplo. A mí me pareció súper buen comunicador. Sí. Más allá si es periodista o es audiovisual o no lo terminó la carrera. Me da exactamente lo mismo a mí. Además, eso es lo que necesita además en pantalla. Estoy de acuerdo. Pero él, en otro programa, en su mismo canal, hace rato, hacía entrevistas en profundidad con montones de celebridades criollas. Y me encantaba. Fíjate, encontraba que llegaba el hueso. Entonces, siento que... Hasta que hizo un formato propio. Hasta que hizo un formato importante, propio. Por eso te digo... Él es el productor. Sí, puede ser. Pero él está... Pero él lo hace increíble. ¿Te das cuenta? Y la cercanía con la gente en este tipo de programa es primordial. Como el tío Emilio también. Te hay contacto directo con la gente. Eso es importante. Camilita, ¿sabés que dentro de los atributos hay cosas muy interesantes que quisiera leerles? ¿Cómo se evalúa, digamos, esta muestra de 1.200 personas? Pero antes, Rodrigo, sé que tenemos un mensaje. Jessica Cuevas dice... Ignacio Franzani lo hace muy bien. Nada que ver cuando estaba en TVN. ¡Aplauso para Franzani! ¡Bravo! Quiero decir que Franzani lo ha hecho súper bien en Mañanero. Esta semana estuvo un 7. Un generoso en pantalla, él. Un gallo que comparte. Bien, buena tela. Un gran atributo. Eduardo de la Iglesia debería también haber estado. Por ejemplo, que raro de estar. Bueno, mira, dice acá que cada encuestado debía señalar a qué rostros conocían a través de las imágenes que se le estaban mostrando. Ahí se evaluaba conocimiento de la imagen. Solo entonces, al momento de calificar los que ya los conocía, entraba al ranking de elaborarlo a través de distintos índices. Valor del rostro, Rodrigo. Porque la gente quiere saber cómo se mide esto, ¿no? De repente no tiene acceso al diario, etc. Dice, se calificaba promediando la energía, que es la exposición positiva en pantalla. Es decir, la percepción que tienen las personas de que ese rostro está en alza y quieren seguir viéndolo versus la exposición negativa y saturación del rostro. Ahí está, Paul. Lo que tú preguntás es de qué forma se lo plantearon a ellos. Entonces, si era el mejor comunicador, el mejor periodista, el mejor en escena. Y eso es súper importante, ese dato es primordial. Bueno, es como parte de lo que es la mecánica de medición de esta encuesta. Hay algo más, Jaime. Permíteme señalar esto porque ya voy a terminar. Dice, también se analizaba la fuerza de la personalidad que se calcula a través del atributo o característica mejor evaluada. Los atributos de personalidad de un rostro que se han medido en esta encuesta son rostros informados, rostros inteligentes, creíbles, confiables, que innovan o marcan tendencia, acogedores, cariñosos, divertidos y graciosos en una escala de puntaje de 1 a 100. ¿Sabes qué? A ver, varias cosas. Primero, yo creo que es súper relevante un poco lo que plantea Roberto hace un rato de que tiene que ver con cómo se hace la encuesta. La metodología cuantitativa, al igual que la cualitativa, tiene sus normas y sus reglas para funcionar. Y desde ese punto de vista está absolutamente comprobado y estudiado, por ejemplo, en este tipo de encuestas que son cuantitativas, no son cualitativas, que depende cómo tú estás estructurando la encuesta. Es decir, dónde ponen los rostros, en qué número, qué nivel de recordación tú como encuestador haces. Muchas veces los encuestadores ponen énfasis en nombrar ciertos rostros. Y en ese sentido también yo creo que uno tiene que tener piano piano, porque además la encuesta, que es lo que uno muchas veces pierde, es una radiografía del momento y no una situación... Ahora, es que es lo que tú estás diciendo, porque hay que estar piano piano, sin embargo, y de repente pasan cosas como esas. Porque, uy, ¿por qué pusieron a esta persona a animar este programa? Uno se pregunta, ¿no? Y se basan solo en esas encuestas. Bueno, perdón, perdón. Claro, yo me encuentro de lo que tú estás diciendo y la gente también lo entiende en su casa. Pero yo, por ejemplo, con todo cariño, con respeto, digamos, no entiendo mucho por qué, por ejemplo, una persona como Nathalini Klux, que lleva harto sin estar en pantalla, está en el número 9, más arriba que personas que están todos los días. Es que eso es lo que llama la atención. ¿Llama la atención? ¿A usted le llama la atención en la casa? ¿Qué es lo que comente con nosotros, por supuesto? ¡Champu caballo chile! ¿Se arranca alguna vez hablamos del champú de caballo chile? Sí, por supuesto, ¿cómo es? Ahí está. El mejor rostro este año es Pancho Saavedra por su versatilidad. Luis Jara es más de lo mismo. La Ale se planteaba por qué está de alguna forma Nathalini Klux. Nathalini la tuvimos en pantalla el 2015 con un formato que obedece al formato, ya que hablaban de los formatos, de Pancho Saavedra. Sí, el sexo. Tenía un programa de sexo muy bueno, de hecho. Sí, súper bueno el programa. Efectivamente, la gente estaría evaluando más bien los formatos más que los rostros. A mí me llama la atención, por ejemplo, un Sergio Lago. Un Sergio Lago que en pantalla ha estado con formato exitoso, como The Voice, que ya tiene confirmado una segunda temporada, ¿cierto? Ahora está haciendo parte del Bailando de Canal 13. Y él baja mucho. Y la evaluación en cuanto a credibilidad, en cuanto a, no me acuerdo el ítem específico, pero en cuanto a simpatía me parece que era el otro. Son súper bajas. La valoración del público hacia Sergio Lago es súper bajo, a pesar José que participó en un formato tan exitoso como el de hoy. Creo que es por los discursos. Yo de verdad siento que hay rostros que son genéricos y creo que les quedan súper pocos días. Y Nathalini Klux, al hacer un programa de sexo, en rigor hacer un programa de sexo en este país, tiene un cierto discurso. Cuando tú estás mostrando cosas que no se muestran y las estás mostrando con naturalidad, en rigor estáis mostrando algo. Ahora, de verdad y con todo respeto, a mí me parece una tremenda imbecilidad hacer una encuesta sobre quién sube y baja en la televisión cuando nosotros tenemos una encuesta online, minuto a minuto, todos los días. ¿Qué le importa esa encuesta si finalmente lo que importa es los puntos de rating que vamos a sacar hoy día? Y gracias también a la encuesta Flash. Y me pueden poner a Nathalini Klux en el número 9, que yo la amo y hace una stand-up increíble. Pero si no me funciona, la traigo mañana y si no nos sube el rating, chao, tu encuesta anda a envolver pescado con tu encuesta. Y además que la gente es bien cínica porque al programa igual no le va ni bien. Le va mal. Digamos la verdad, ahí es donde hoy siempre, ¿no? Que es un programa cultural, así que yo voto por ese. Pero ahí es raro lo de la encuesta. Carlos Silva en Twitter. ¿Qué dice Carlitos Lion? Dice, prefiero a José Antonio Neme, Mirayota, porque creo que se maneja tanto como informativo y como en matinal. Saludos. Carlos, ¿le puedo hacer una pregunta a Carlos? Obvio. Es que tengo la duda, hay una duda entre nosotros, los fans de Neme, si se depila o no se depila. ¡Le vamos a ir a preguntar a la salida del matinal, José Miguel! Este lunes tendremos su respuesta. Oye, hemos analizado la parte masculina de esta encuesta. No sé si quieren que les lea... Obvio, la femenina. Bueno, ¿cómo está la parte? ¡Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres! Bueno, esto ya era claro, se dio en el Copihue de Oro. En la primera posición está, obviamente, la animadora de mucho gusto, Catherine Saloni. En segundo puesto... Qué raro, porque en el Copihue de Oro salió segunda. Sí, pues salió segunda. Pero la demora ganó, se supone popularmente. Popularmente. No, y en la última encuesta, además, salió segunda. Ahora subió, destronando a Tonka Tomé. Exactamente, en el segundo puesto está la animadora de Bienvenidos. En tercer lugar está Diana Boló. En cuarto lugar, Karen Doggenweiler. En quinto lugar, Claudia Conserva. En sexto, Carla Constant. En séptimo, Carolina de Mora sin Francisca García Huidobro. En el noveno lugar, Carmen Gloria Arroyo y Natalini Club. Qué fuerte lo de Carola de Mora. Eso debería decir porque, como acabamos de decirlo, Carola de Mora ganadora de un premio súper popular, fue el Copihue de Oro, ¿no es cierto? No sé, pues era más manipulable. Ya, pero Jenny, ¿y en el once? ¡En el once! ¡En el lugar número once! ¡Jennifer! ¡Woo! ¡Aplausos! Están en solo dos lugares para la fotito de Jenny, pero no te preocupes. Porque el próximo año vas a estar ahí. No, yo con el cariño de usted y con lo bueno que está pasando acá en Instruzo, yo con eso me doy súper por pagar. Oye, ¿pero qué les parece que sobre la mismísima animadora del Festival de Viña esté Claudia conserva en el quinto puesto, Roberto? Yo parece que acá no hay muy buena onda con Claudia. ¡No, no, no! ¿Qué está diciendo, Roberto? ¡Ah, ya no sé! ¿Qué está diciendo, Roberto? ¡No, no hay buena percepción de su trabajo! Yo le voy a decir algo, yo trabajé con ella, primero, de verdad, Claudia es una persona súper generosa al momento de trabajar con uno, siempre te da consejos positivos. Y otra cosa, yo sé que el más que dos, todos vamos a decir que mal, da lo mismo, pero cuando Claudia conserva se da el más que dos, corrido, se van todos los auspicios. Entonces, ojo, que también Claudia conserva es una persona que llama la atención no solamente quizá a los auspicios, sino que también a otra parte del público. ¿Sabes qué? Yo creo que Roberto tiene un punto súper importante. No me hagas tirar. ¿Cuál es, Jaime? Porque fíjate que, a ver, yo creo que... Espérame, Jaime, apuéntame un segundo, porque están doblando los tambores, porque suenan las campanas en intrusos, porque queremos preguntarle al público, Rodrigo León, ¿quién va a desnudar? ¿Quién es el rostro femenino favorito tuyo en la conducción durante el año 2015? Opina, opina en el hashtag del día de hoy en nuestra cuenta de Twitter. Revisamos esos resultados y seguimos comentando al regreso de esta pausa publicitaria cortina. ¡No te cambies! ¡Último, último! Jennifer Warner, eres la mejor. Vaya al baño, vuelva al tiro, no se cambie. Bueno, estamos... Perdóname, Jenny, perdóname, Jenny, es que estaba comiendo justo Amigos del Mar y no pude hablar. ¡Ay, cariño! Sí, estaba comiendo ceviche. No, precisamente, tenemos en el Twitter a Izzy Villalobos. Mira lo que dice. Yo creo que lejos Jennifer Warner, porque ese carisma no la tiene cualquiera. ¡Eso! Gracias a mi tía, Jessy, que está viendo el Twitter. Nos encanta hacernos cariños y chuparnos las botas, ¿cierto que sí? Sí. Muchas gracias por toda la buena onda que se siente. Pero a ti, Roberto, ¿quién te parece que es la que más destacó durante el año que recién terminó? A mí me gusta, o más que no sé si destacó, pero a mí me encanta Karen Doyenweiler. Ay, a mí también. Me encanta. A mí también me gusta. Aparte de ser tremenda comunicadora, siento que ha aperrado con el canal, que la ponen en todos lados. El genio que trajo Lip Sync va y la ponen a ella, ¿ca está? Entonces, siempre va para mí, Karen, la top. Muy bien. En tu caso, Karen, ¿tú también concuerdas? Yo concuerdo absolutamente con Roberto. A mí me encanta la Karen Doyenweiler, siempre me ha gustado. Me lamento mucho lo que está pasando como a nivel de equipo y todo, tantos cambios que han tenido. Finalmente es como el mismo matinal al final, pero con dos integrantes más, como lo mismo. Pero ella sigue dándolo todo, súper camiseteada. Me habla bien de ella como profesional, como mujer, como persona. Y a mí me encanta. Yo concuerdo absolutamente. Oye, ¿hay alguien del ranking, Jaime, que a ti te gustaría haber puesto en el primer puesto? Diana, por ejemplo, también Carla Constant, Carolina de Moras. Me llama la atención el ranking, más allá de que yo ya puse mi punto con respecto a la credibilidad de las encuestas. Me llama la atención, porque creo que hay conductoras, animadoras o gente que está a cargo de programas que están mucho más en la memoria que las que se ponen ahí. O sea, evidentemente, sí, Gattisaloni obviamente está muy excelente. Y en ese sentido, lo que yo quería decirte hace un rato, Jenny, yo creo que esto tiene muchos cruces, muchos cruces. Roberto lo dibujaba hace un momento cuando hablaba de lo comercial que era Claudia Conserva. Yo creo que aquí hay muchos cruces. Tiene que ver con la prensa que tenga una persona, con lo bien rankeada que esté en redes sociales, con cómo está comercialmente, porque de repente hay rostros que ni siquiera aparecen en pantalla y sin embargo son comerciales y finalmente se recuerdan. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay demasiados cruces que no están explicados a la hora de ver por qué son estos rostros y no otros. Bueno, en ese sentido, yo quiero decir algo. La verdad es que a mí me sorprendió cuando Claudia conserva 24 horas de su salida de TVN o 48 horas, para ser honestos, dos días, ya estaba confirmada en Mega, guagua. O sea, lo perdón, después de haber tenido un fracaso, un fracaso, digamos, que a mí me sorprendió más aún. Después de haber dejado, ¿se acuerdan? Que lo contamos acá. La negociación que tuvo con Mega. Votada la negociación que tuvo con Mega. Se fue a TVN. Se fue a TVN. Bueno, vos tuve. Sabes que yo me sorprendí porque una persona, no voy a revelar la fuente, pero una persona muy cercana que trabajaba con ella en Televisión Nacional, la llamó cuando supo esto y esta persona, estaba conservando, le contestó, le dijo, yo venía negociando lo de Mega hace mucho rato, antes de que, porque venía olisqueando lo de TVN. Porque se venía. Y en el fondo, claro, en el fondo como que lo tenía cocinado. Bueno, que eso se recuerda un poco a lo que hacía mención la Ale, en el fondo. Claudia conserva, antes de llegar a Televisión Nacional de Chile, estaba en negociaciones con Mega. Era ese el canal al cual iba a llegar en ese momento. Y claro, ahí parece que empezó a jugar en doble negociación. No me preguntaste, pero yo también quiero votar por mi mejor animadora. No pensando en dejar fuera a todas las del canal, porque hay un cariño especial que uno lo pone un poquito subjetivo. Pero a mí me gusta Carla Costa. Yo creo que Carla, yo la había apasionado mucho más arriba en la encuesta. A mí también me gusta. Es una tipa, ya que ustedes hablaron las características de Karen, es aperrada, se la juega por el canal. Tiene carisma, tiene ese cliché, ese tequería de el ángel. Pucha, no sé lo que es ángel, pero para mí la Carla lo tiene. Es una mina que puede hablar de todo, a estos farándulas, a estos programas sociales, matinales. Yo a Carla Costa la habría puesto mucho más arriba. Me parece que no esté en los primeros tres. Hay más mensajes en las redes. Sí, nos escribe el fan club de Lorena Miki. La mejor animadora, perdón, las mejores animadoras son de la red. Jennifer Warner, Julia Vial, las más simpáticas en ellas. Yo quiero incluir a Alejandra Valle y a Camila Andrade. ¡Bravo! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Ojo! Obvio, tremendas conductores, tremendas conductores también cuando han tenido que hacer su reemplazo. Levantan el rating, son sencillas, cariñosas, además gente de buen corazón. José Miguel, pero lo que pasa con la animadora... Interesante lo que decías de eso de levantar el rating, solo porque acabo de leer que los animadores ya no levantan el rating. En general, en un genérico animadores digo. Los chilenos. José, pero por ejemplo, el caso de la señorita Carolina de Moras, que la ponen a conducir el matinal, que sube el matinal, con Nacho Gutiérrez, con Carrera Internacional... Y se posiciona en la séptima ubicación, la conductora de Viña. Pero yo, sí, tenéis razón, debería estar más arriba porque yo encuentro que este año ella tuvo un crecimiento súper bueno, encuentro. Ella nada como pez en el agua, opina, se ha metido en unas polémicas y ha salido ganando. Todos los que la odiábamos antes ahora nos ha tapado la boca porque se levanta en la mañana, hace un programa entretenido. Sin embargo, yo quiero decir, la mía es Katherine Salosny. Katherine Salosny revolucionó la tele en los ochenta y nos cuesta decir que está revolucionando la tele de nuevo. La tele completa ha cambiado por mucho gusto. Yo creo que el cambio de mucho gusto es por ella. Yo estoy contigo y yo creo que está bien. ¡Puesada como ella sola! También de Moras en el séptimo lugar porque creo que todavía le falta cercanía con la gente.